Hola Fiora, entra todo en este draft y son todos buenos la verdad Es que realmente, tirando un poco de historia, es la clásica de Alphari en el sentido de que Si conoces a Alphari y le toca blindpiquear, sabes que el 99% de las veces va a ser Gnar o Gunplank Históricamente, hablando de la carrera del jugador, aunque lleve chupasangres, vamos a poder guansotear a cualquiera Y también para mantener bajo control a la amenaza de Ale, pero aún así, tienes a un lado del mapa una Felios que está muy tranquilo No le están pudiendo responder en los intercambios 2 contra 2, con lo cual está escalando y encima consiguiendo placas El primer dragón también va a ser para el equipo del NG y en el otro lado del mapa, Fiora, sí, es verdad Va una aleada por debajo, 6 minions en concreto, pero sabemos que es uno de los personajes insignia de Ale De esos splitbusters que además ha utilizado muchas veces durante la fase regular de la LPL como una respuesta a otro de los grandes blindpiques del metajuego que tuvimos, que era Camil No es el equipo chino más rápido del mundo Y lo único que hacen muy muy bien en early game son contestar estos objetivos neutrales En los cuales son muy 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 expertos mellado y vamos a tener lío Sí, porque está rotando tanto Wandi como Tarzan, cuidado con esta pelea por el primer heraldo de la partida, la sentencia de muerte que no impacta sobre el británico Al Fari que lo esquivaba bastante bien con EJ, de momento siendo el guardián en el arbusto se va a resetear el heraldo Y vamos a tener otra pelea 5 para 5, cuidado con Wandi que se come también ese boomerang Ale que llega a la rotación, los 5 jugadores chinos, mientras tanto táctica que se queda pusheando la calle central Vuelve de nuevo Tilukit a poder buscar este heraldo, no hay nadie, no tiene visión tampoco El equipo norteamericano que se tiene que meter al Fari directamente en el arbusto Vamos a ver que se inventa, Aikon que tiene que teleport, ha baqueado y Ale que sigue pusheando Van a perder mucha experiencia en el carril superior Afelios que parece ser que abandona este recurso Terra que va a ser finalmente el primer heraldo de la partida para Tilukit Y sin ningún tipo de pelea, es verdad que por un momento lo ha parecido Pero mantenemos el 0-0 en el marcador, mantenemos que no hay primera sangre para ninguno de los dos equipos Pero este heraldo se lo va a quedar a Fari Ahora, se ponen las cosas peleadoras ¡Oh! ¡Qué buena la sentencia de muerte! Se suben a la linterna, Satorin que tiene que gastar el destello Salta el muro pero se queda ruteado por la doble cadena ¡Cla, clac, 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 clac! Primera sangre para el NG, primera sangre para Ale Blanc, Terrak Pues sí, finalmente Cuéntanos, Maroder, ¿están pidiendo también un dive? ¿Quieres un dive en bot? No, no, no Bueno, dentro de lo que cabe, al menos les está sirviendo para tener esos 400 de oro en la Ale Blanc Y casi tres placas en Afelios, el segundo dragón también va a ser para ellos Ahora sabremos de qué va a ser la grieta elemental Pero, oye, al aquí mediado estaba pidiendo un poco de acción Quizás esperábamos un pelín más Quizás la hubiéramos esperado en otro momento Pero al menos la primera sangre que ya ha subido Al marcador, Kiel en Le Blanc, asistencia en viejo Y la grieta es de montaña O quizás de regla, esperábamos en otro bando Ha dicho, vale Sabemos que el jungler rival está arriba Primera torre, de gratis para Afelios Vamos a ver si Terzán encuentra la jugada en la parte de abajo Si no, Usul no va a ser otro de la Bodlin Vamos a ver qué ocurre aquí Tactical en problemas que origen más de lo mismo Las cadenas que han sido sobre el support coreano Que se ablanza con la hoja del zen y llamada solar Perfecta, le lanza la linterna a la puerta del escudo La sentencia de muerte que no ha sido buena Pero a pesar de todo hay que se queda otra kill Tactical que está en peligro Situación muy, muy, muy peligrosa Presencial Rompe corazones y se queda la kill del tirador Norteamericano, se intenta defender Team Liquid Pero no va a ser posible Está jugando muy cómodo El equipo chino, el cuarto sit de China Que pasaba por este play-in Y de momento VanOder comienza bien 3 a 0 para ellos ¿Tiene miedo este hombre? Está mal de la cabeza Parece un asesino a Afelios Pero de todas maneras se ha llegado arriba Bueno, bueno, bueno 1, 2 y 3 1, 2 y 3 1 y 2 y 3 ¡Ah, ya está bien! Fallaba las cadenas, se va a quedar ruteado El stun ha sido bueno por parte de Tartan Por si acaso se lanció el parry 3-0-1 El marcador del Blanc Icon que se está quedando Absolutamente, prácticamente Todas las kills del equipo Solo uno que se ha podido llevar Tartan La andana certera Que encima no impacta sobre ninguno de los jugadores Del equipo del NG Eso sí, mientras tanto Sigue castigando aquí abajo Cuidado en la calle Dentro de Corellet Y cazado Santorin Que tienen que gastar Lo último y de forma defensiva La llamarada Solaclan Así lo mejor del mundo Se va a acabar muriendo Qué desastre Que está siendo este Team Liquid ¿Dónde está el Team Liquid ayer? ¿Jugaron ayer? ¿Se han olvidado venir hoy al estadio? Pues tiene toda la pinta Porque si no fuera por esta torre Que se van a llevar Y el heraldo de antes Estaríamos hablando De un perfect game Para el equipo del NG No sabemos Hoy la verdad Que está sacando Todo lo que nos sacó ayer Light muy cómodo en la partida Eh, bueno Eh, son equipos chicos No empiezan ¡Táctica la tu casa! ¡Táctica la tu casa! ¡Va, vata, vata! ¡No! ¡Se acaba muriendo acción En la zona inferior del mapa! ¡Puede ser la primera kill Para Norteamérica! ¡Puede ser la primera kill Para Team Liquid! ¡Cuidado con la pinta explosiva! ¡Se flashea! ¡Lanza a la interna! ¡No le sale nada! ¡No le sale nada! ¡Sobrevive Fiora! ¡Sobrevive Ale! ¡Y la torre de Team Liquid! ¡Se está haciendo un agujero En la calle central! ¿Dónde está el equipo líquido? ¿Qué le está pasando a Terrac? Pues han desaparecido Por el desagüe me imagino Porque el kill en medio Ha tardado Parecía comedia Pero se la ha llevado El equipo del NG ¿Qué hace Santorín? Santorín sin presión Haciendo ese dragón Teleportar del NG Se piranar con el suyo No entiendo nada Millado ¿Qué está haciendo Team Liquid? Nada, Santorín está muerto Rompe corazones Para cortar el paso Ven para acá Que te voy a dar un saludo El stun que ha sido bueno Vuelve a saltar Santorín Pero hay con que le persigue Se va a quedar estuñado No porque flasea Sigue saltando Hay dos torres Es escapatoria Chaval Que vive solo en la otra parte Que por ahí no puede hacer nada Se come un torretazo Se come dos Intenta aguantar Que ganar un poquito más de tiempo Cuido con el blanco Que salta La piel Posiva no la quiere gastar ¿Dónde se está metiendo? Sigue saltando Sigue saltando Le intenta cortar el camino Mientras tanto Team Liquid Que se olvida del jungla Empieza hacia el heraldo Sobrevive Santorín No sé ni cómo A pesar de todo El marcador Que es abrumador 6 a 0 Y se hace en el heraldo Cuando sale el azor ¿Dónde están? Pero en serio Santorín Tienes la hora cambiada Lo tiene todo el equipo Estoy sin palabras Así que háblema a lo ver Santorín Que se ha ido dando una vuelta No sé quién es el mejor Señor que hace parkour del mundo La verdad Pero le acaba de emular Mediado Se lo que me ha pasado muy bien Saltado por la derecha Sigue ganando tiempo El dragón de montaña que aparece Icon con las cadenas Que ha sido perfecta Sobre el jungla Se puede acabar muriendo Se cura rápidamente por el curar Gracias al tirador de Norteamérica Pero fíjate que está haciendo Ale Sigue generando presión Otra wave De hecho van a ser dos Que van a perder la calle central Por culpa de este dragón Cuidado porque salta Santorín Se mete con el rompecorazones La carta amarilla Que va a ser buena Tarzán que se puede acabar muriendo Se va a acabar muriendo Primero aquí a favor del equipo norteamericano Además también se puede llevar este dragón Está llegando Icon Pero también por la espalda La carta amarilla Que va a sentenciar el dragón Se lo va a quedar Santorín Pero hay que escapar del drag A ver que se inventa De momento el equipo de Tilly Al pari Al pari Se impronta contra la pared Coloca la caja El pari que ha sido bueno Se queda estuneado Tática que salta A la desesperada Lo que pega a Perios Es una locura Se apunta a una fiora De hecho va a ser una doble Sobre la vida del tirador británico Y solo queda con Yeyei A ver que se inventa el coreano Que no va a tener escapatoria Ha sobrevivido Jensen Que se marchaba Hacia la otra punta del mapa Tendrá que va a quedar Pero esto que puede ser partida La partida más aburrida De estos mundiales La acción que ha llegado En el minuto 26 Cae la torreta Cae el inhibidor Terrak Faltan 12 segundos Pero no creo que dé mucho tiempo Vamos a ver como caen Las torres de Team Liquid Solamente Jensen de momento Tiene que gastar el destello Ahí con que lo marca Con la Q salta Hacia detrás De momento no hemos terminado Mediado Porque los death timers Son terriblemente cortos El NG Que se ha llevado Una de las torretas Del NXO Pero aún así Van a Es que va por detrás En Minions 30 Pues ahora ya no Vamos a ver A la desesperada Teleport por parte de Alfari Y también Teleport por parte de Jensen Llega a todo el mundo Hecho sin táctica Casi busteado Como ya hemos visto Por esta Icon Que está llegando Para las palmas Tiene que gastar rápidamente El Zonja Se mete De todo el mundo A desesperada Gasta la última Icon Se apunta a una doble light Está iluminado hoy Hoy sí que está iluminado No lo estuvo ayer Va a intentar acabar Con la vida de Alfari Es el único que queda Eso que puede ser un Ace Partida casi perfecta Del equipo chino Ace Y esto que sí que sí Ahora Sin Nasor Va a significar Victoria a favor Del equipo del NG Coloca su primera victoria En el casillero En estos mundiales El equipo que pasaba Directamente Después de ganar Sin conocer la derrota En el plane Con un 4 a 0 Vence por fin En el main event Tras perder ayer Contra Genji Pues el grupo D Que se queda Completamente igualado Después de este segundo día 0-3 De Norteamérica Chavales Alfari Con la cara muy larga Después de una partida Donde Team Liquid No ha podido proponer Absolutamente nada